Hola a mis amigos y amigas de este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta comenzar dándole las gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartiendo estos momentos que para mi son momentos de Dios, son grandes bendiciones. Yo se los he dicho y como pasa el tiempo pues a veces no es que se les olvide pero me gusta repetir, hay cosas que hay que repetirla para que nunca se nos olviden y siempre estén ahí como en el campo de visión. Y es que ustedes son mi parroquia extendida y la verdad que ustedes son gente muy cariñosa. Yo a muchos los he conocido personalmente y yo les doy las gracias. De hecho el otro día estaba en una tienda y una persona pasada estaba yo en la escalera eléctrica. Entonces había una señora que bajaba y me dijo Padre Mientras el Mundo Gira y esto pues ha llegado a ser el como el logo, ¿no? Mientras el Mundo Gira. Y yo le agradezco mucho porque a veces uno toma por dado muchas cosas y no nos damos cuenta que en la vida lo importante son los pequeños detalles. Y cuando ustedes mandan un email o una llamada o yo voy y usted dice Padre veo el programa, pues eso uno como es una palmadita en el hombro para uno seguir adelante. Son las cosas que valen, que no tienen valor, no es que valgan sino que no tienen valor. Yo les agradezco mucho que ustedes me sintonicen y no solamente a mí sino a Pepe, a nuestro querido Padre Pedro, a todo el equipo de todos mis hermanos sacerdotes hispanos que algunos viajamos, bueno algunos no todos, hasta aquí están estos estudios para poder estar con ustedes. Y créanme que yo hablo en nombre de todos, lo hacemos con mucho gusto y con un gran respeto por todos ustedes y con la esperanza firme de que unos de una manera, otros de otra estemos ayudándoles a crecer en su fe, a tener una fe formada, fundamentada, para poderle dar cara a estos tiempos que nos han tocado vivir y que aunque son difíciles también tienen su bendición porque nos han hecho muchas veces tomar conciencia de lo que tenemos y de lo que tenemos que valorizar y cuidar. Y como siempre comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que Cristo ha derramado sobre su iglesia, el que ha derramado sobre ti y sobre mí y nos capacita para poder tener esos dones que todos tenemos por la confirmación y que son tan importantes, entre ellos la fortaleza, el don de la sabiduría, de la ciencia, del consejo, del temor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy, querido, en este mes que ya prácticamente comienza julio, y muy cerquita ya de este día tan festivo aquí en Estados Unidos, que es el 4 de julio, la fiesta de la independencia de Estados Unidos, y que aquí siempre se celebra muy en grande, ya está uno en pleno verano y pues siempre pidiéndole a Dios que nos proteja de los huracanes. Desde ya comienza el tiempo de huracán, antiguamente era en octubre, pero ya a veces hasta en mayo empiezan ya a caminar por ahí, y ya los departamentos de meteorología te dicen este año se esperan tanto, categorías tantos y demás, y ya finales de mayo, pero ya en julio, julio, agosto, septiembre, octubre, es impresionante como se ha ido expandiendo el tiempo de ciclones, pero pidiéndole a Dios que nos proteja a todos, de todos estos fenómenos naturales, y pidiéndole verdad que las personas puedan disfrutar de sus vacaciones, ya el mes de julio especialmente es un mes donde los estudiantes ya están fuera de las escuelas, y que los niños pues van aquí y van allá, de acuerdo, ¿verdad?, a los recursos que puedan tener los papás, pues es un tiempo muy bonito, y en medio de todo esto está el 4 de julio, que es la gran fiesta, y hay barbacoas, y la gente va a la playa, y dependiendo de lo que usted tenga, las bellezas naturales que usted tenga alrededor suyo, pues la gente lo disfruta muchísimo, y entonces yo quería resaltar dos cosas muy importantes, porque creo que los que hemos tenido la dicha de vivir en este país, como usted también tiene la dicha de vivir en el suyo, donde esperamos que haya los derechos fundamentales que Dios nos ha dado, pues valorizar y hablar un poquito, y compartir ideas sobre la justicia y la paz, tanto es así que después, cuando venamos de la pausa, yo les daré unos textos que son parte de los felices, de los que Cristo llama felices, y es porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que vale vivir en un mundo que sea justo, y por lo tanto sea pacífico, el gran hoy canonizado, hoy San Pablo VI, tuvo unas frases muy acertadas, fue un hombre grande, yo le llamo el gran Pablo VI, quedó un poco sombreado por una encíclica que es una joya, pero la gente la sacó fuera de contexto y lo vilopendiaron mucho, fue la famosa encíclica sobre la vida humana, la humana evite, pero que al contrario, lo que está hablando es de la vida humana, y que ahí en esa encíclica ya él había profetizado, que si nosotros comenzábamos a regular artificialmente, de una manera indiscriminada y voluntariosa, el nacer de los niños, íbamos a llegar a atrocidades, y hemos llegado a ellas, la ley del estado de Nueva York, que se pasó hace unos meses, miren a donde hemos llegado, y yo espero que no lleguemos a donde yo creo que llegaremos, porque ya se abrió la puerta, y él lo vio, fue profético, yo siempre he dicho que Pablo VI fue un papa profeta, pues bien, él en sus múltiples encíclicas, tiene encíclicas muy lindas, una de ellas sobre el progreso de los pueblos, popular un progreso, habla en un momento dado, y una frase, él tenía frases para poner en calcomanía, y era, si queréis la paz, trabajad por la justicia, y yo creo que eso lo hemos visto en innumerables ocasiones, el ver como la injusticia es la que trae todas esas calamidades, la guerrilla, el terrorismo, que uno va viendo, o sea, todo tiene consecuencias, y es una desgracia, y es un mal, es un mal. El papa Francisco, es una de sus constantes, Usted sabe que cada papa tiene sus constantes, y por ejemplo Pablo VI era la evangelización, Juan Pablo II fue el tema también de la evangelización, y sobre todo de la familia, lo que el papa Juan Pablo II dejó sobre la familia son volúmenes, yo tengo un volumen así, el inquiridión de la familia, todos documentos, cartas, exhortaciones del papa Juan Pablo II, el papa Pablo VI fue la evangelización, de hecho, él es el autor de la carta magna sobre la evangelización, anunciando el evangelio, el evangelio inunciante, y el papa Francisco es el papa de los pobres, el papa de los pobres, de la misericordia, de la gente que no tiene voz, que no tiene cara, y en todo esto él da duro, da duro y con razón a la corrupción, él ha llevado la corrupción a prácticamente hacer un pecado grave, grave con mayúsculas, porque esta corrupción que abarca al mundo, especialmente a nuestra muy amada, querida América Latina, es la que ha traído todo esto, unas diferencias sociales, un abuso de los recursos, un derroche indiscriminado, una desvalorización total de la vida, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y lo más increíble ha sido que esto se ha llevado a cabo en países que supuestamente son cristianos y católicos, en países marianos, países donde hay unas devociones que arropan el país, sea en un lugar o sea otro, y yo creo que hoy en día, dado todo lo que nos ha tocado, miren el paisaje de América Latina, desde cuando nosotros hemos sido víctimas de un abuso de poder indiscriminado, dictadores, tiranos, déspotas, gente que uno dice, pero ¿cómo fue posible que esa gente saliera dentro de nosotros? Y desgraciadamente están ahí, están ahí y el mundo ha callado, y el mundo ha tolerado, y entonces claro, una cosa trae la otra, si yo empiezo a talar árboles indiscriminadamente, después vienen los aluviones esos inmensos, y se llevan a su paso todo lo que hay, y pongo un ejemplo, y yo quisiera en este programa de hoy, traer este tema a uno mismo, yo creo que la persona que se convierte en un abusador, en un tirano, en un déspota, en una persona criminal, yo creo que empezó consigo mismo, a no darse cuenta de quién uno es, yo creo que me parece que muchas veces nosotros elegimos gobernantes, y cosas, no porque nos va a traer la paz, porque nadie trae la paz, nadie trae la paz, la paz no viene de afuera para adentro, la paz comienza de adentro para afuera, un gobierno puede ser lo más efectivo, asegurando, asegurando lo que Dios nos ha dado, yo creo que ahí es donde viene el planteamiento de toda esta temática de la justicia y la paz, la justicia la tenemos porque Dios nos ha dado, Dios nos ha hecho justicia, Dios es el justo, y la paz es fruto de una persona en plena armonía consigo mismo, una persona que no tiene deficiencias en el sentido de que soy más de esto o menos del otro, sino que ha adquirido en sí mismo una perfecta armonía, y los gobiernos lo que hacen es garantizar los derechos que Dios nos ha dado, el que todo el mundo tenga lo necesario, que todos tengamos acceso a lo básico, y que unos grupitos no tengan todo y otros no tengan nada, fíjense que este planeta, el planeta Tierra, que yo lo digo, yo no he viajado, yo no he salido por supuesto nunca de este planeta, pero si algo me hubiera gustado mucho es verlo desde afuera, como hacen los astronautas, porque las imágenes que tenemos hasta desde afuera, es lindo, los colores, lo que es la parte tierra, lo que es la parte agua, es un planeta lindo, tiene una diversidad, es hermoso, es chiquitito, pero es hermoso, y aquí para todo el mundo, aquí para todo el mundo, tenemos de todo, sin embargo, el uso indiscriminado, y sobre todo egoísta, por parte de unos pocos, ha hecho que haya este desbalance, este desequilibrio, este desajuste en el mundo entero, que entonces provoca como una, yo diría, provoca como una especie de bravura, la persona comienza a sentirse enojada, provoca un enojo, la palabra que estaba buscando, un enojo impresionante, que va poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que entonces, si yo estoy enojado, y este está enojado, y aquel enojado, los tres, nos sentamos un día, y queremos darle libre paso al enojo, y ahí comienzan todas estas, desgracias que nos han tocado, y muchos, pues entonces vienen, hablando de que van a devolverle al pueblo, lo que es suyo, toda esta verborrea, que es muy bonita, pero entonces estos son peores, como dice el refrán, es peor el remedio, que la enfermedad, y salimos de una cosa, y nos metemos en otra peor, y esto ha sido, el caso de América Latina, que pobrecita, y Europa ya, ha salido un poco, bastante de esto, pero aquí nadie está exento, de que en un momento dado, hay una virazón, y de pronto usted, votó por alguien, que cuando lo tenía encima, acabó con uno, y aquí tenemos ejemplos, que son, que hablan por sí mismos, todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Caribe, tuvimos a la República Dominicana, con la dictadura de Trujillo, que aquello fue horrible, este hombre era un déspota, como el abuso, cosas que uno no las podía creer, como arbitrariamente, buscando mujeres, que inclusive tenían sus esposos, pero de una manera, una venganza, una conducta, una conducta, totalmente desajustada, y desequilibrada, pero ustedes saben, cómo termina, con un atentado, que entonces después, y gracias a Dios, no es que sea un paraíso terrenal, pero por lo menos, ha habido, un cambio, y hace, ya mucho tiempo, que República Dominicana, ha tenido, bastante, o sea, por lo menos dictadores no tienen, y tienen elecciones, y demás, no quiero entrar en particulares, porque no quiero, pero, entonces, pero ahí tenemos a Cuba, o sea, 60 años, con una familia, una familia, no, dos hermanos, ahora un presidente, que le responde, al fin y al cabo, a Raúl, generaciones, hay por lo menos, 60 años, son por lo menos, dos generaciones, por no decir tres, gente que nunca, ha, ha, tenido oportunidad, de nada más, de, de una educación, amplia, porque usted, la educación que tiene, es una educación, totalmente, eh, racionada, racionada, yo de hecho, les voy a hacer una historia, bastante historia, con este tema, yo me acuerdo, que yo estaba, un día, en Puerto Rico, me iba, me iba a recortar, el cabello, con una, una gran amiga, y estaba, en el saloncito, y por eso, estaba la, la hermana de ella, una mucha, una mujer, maestra, y un poco, poco no, ella es de izquierda, y toda esta gente, que, que se ciega, se ciega, pero, yo entiendo, que usted pueda tener, su ideología, pero, uno debe tratar, de que la ideología, no, 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 no le, le oscurezca, el pensamiento, entonces, estábamos allí, entonces, estaba, estaba, yo la conozco, a ella, no como a su hermana, por supuesto, y entonces, me dice, padre, me acordé mucho de usted, y digo, ah, sí, dice, sí, porque estuve, en un viaje, de intercambio, de maestro, y fui a Cuba, y, yo no dije nada, porque, yo entiendo, verdad, que, que es un tema, que para mí, es muy neurálgico, no, digo, ah, sí, está bien, ah, pero, ella siguió, dice, que por cierto, que maravilla, el sistema educativo, ojalá, mi hijo, aquí en Puerto Rico, tuviera, allí todo es gratis, y ya yo, ustedes me conocen hermanos, ya llevamos mucho tiempo juntos, hasta yo llegué, gratis, dice, sí, claro, allí todo es gratis, digo, usted no sabe, que el sistema educativo de Cuba, es el más caro del mundo, dice, ay padre, no, 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 no me diga eso, digo, sí, el más caro del mundo, y dice, ay padre, yo vengo de allí, allí no se paga, allí no hay colegios privados, digo, usted es una, tú eres, porque nos tuteamos, digo, tú eres una persona, que tienes unos estudios avanzados, tú eres doctor en pedagogía, y eres una mujer de sentido común, y yo quiero preguntarte, tus valores, y tus principios, ¿cuánto valen? dice, bueno, no, mis valores, y mis principios no, digo, ¿cuánto valen? ¿cuánto, cuánto, yo puedo pagar porque tú me entregas tus valores y tus principios? ¿cuánto te, ay padre, eso no tiene precio, digo, bueno, pues para estudiar en Cuba, y para entrar a la universidad, y para escalar algunos puestos, hay que pensar, y hay que hablar, y hay que actuar, como te dice el Partido Comunista Cubano, porque si no, tú no vas a ningún lado, y yo tengo amistades, que por ejemplo, uno de ellos es enfermero, y nunca pudo estudiar medicina, porque él, cuando era joven, no quiso entrar en la juventud rebelde, ni en todas esas organizaciones que ellos tienen, así que yo, si yo tengo que para estudiar, comprometer mis valores, y mis principios, y quien soy como persona, y lo que pienso, hermano, yo prefiero pagar un dinero, y pensar y actuar, como a mí me da la gana, y como yo pienso, y se dice que, bueno, si usted lo pone así, digo, no, yo lo pongo así, no, es que hay que ver las cosas, o sea, no pagar en dinero, pero pago con quien soy, y eso, eso, eso es Cuba, y así todo, porque se encaraman encima, y entonces quieren cambiar las constituciones, fíjense que todos los gobiernos de izquierda, que toman posesión, inmediatamente van a hacer algo, primeramente, la prensa, que en muchos lugares, es bastante de izquierda y liberal, inmediatamente, cosas que a mí, yo nunca las entiendo, porque la prensa es dura, y la prensa, es muy, a no ser que esté controlada por la derecha, en dictaduras de derecha, como hemos tenido, en América Latina, pero fuera de eso, enseguida, y entonces, siempre están tirándolas, pero, y son muy izquierdosos, y muy cosas así, cuando toman el poder, inmediatamente, inmediatamente, lo primero que se hace, es suprimir el derecho, a la libre expresión, radio, televisión, y prensa, quedan controladas, por el gobierno, y si no miren todo lo que ha pasado, en Cuba, inmediatamente se intervinieron, los periódicos, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Venezuela, ha pasado en todos los países comunistas, lo próximo es, que a los padres, se les quita, la potestad, la patria potestad, de educar a sus hijos, y usted pasa a ser, los niños propiedad del Estado, muy importante, para ellos, adoctrinar a los niños, y aquí yo hago una salvedad, no es lo mismo educar, que adoctrinar, porque inclusive, en las escuelas católicas, usted puede poner un hijo suyo, en una escuela católica, y decirle, yo quiero tener a mi hijo aquí, pero yo no quiero que le den religión, y mira, cuando llega, porque a mí me pasó, yo estuve en una academia, yo empecé de sacerdote, en una academia, y había unos hermanos, que ellos eran judíos, muchachos muy buenos, muy estudiosos, y los papás, querían, porque la academia era excelente, era bilingüe, preparaba muy bien, teníamos una gran directora, que está viva, mi saludo a ella, la señora Alma de la Vega, muy buena academia, ya no existe, es una lástima, que se haya vendido, pero excelente escuela, era una de las tres mejores escuelas, que tenía Puerto Rico, y yo pues empiezo, de sacerdote, de diácono, empecé yo en esa escuela, y ellos le dijeron, mira, no en ese momento, cuando venga la clase de religión, ellos van a la biblioteca, y ellos después, digo, no, no, nosotros queremos que era, y era, y ellos nunca se sintieron incómodos, ni imponerle nada a nadie, pero eso en un país comunista, no, no, usted tiene que ir de chiquitito, de chiquitito, le van a decir, y esto es lo que es, y de pronto, y vienen unas distorsiones, tan enormes, toda la historia se cambia, los personajes se modifican, a un punto, donde usted se da cuenta, de que ahí, no existe lo más elemental, que es el derecho, a que uno, tenga, todos los, hechos y eventos, delante de uno, y uno por su propia cuenta, uno pueda llegar, a una conclusión, a mí me molesta mucho, por lo menos a mí, que a mí me traten de manipular, y yo soy sacerdote y todo, yo, yo soy católico, porque yo tengo mis convicciones, y gracias a Dios, yo por lo menos, en mis estudios, y demás, siempre tuve profesores, que nunca, yo nunca sentí, que me estaban, insultando mi inteligencia, a mí nunca me adoctrinaron, yo tuve presentación, y de la doctrina, de la iglesia, y siempre, yo pues podía ir del seminario, cuando yo quisiera, inclusive, inclusive, y que Dios me ampare, yo quiero morir sacerdote, pero ha pasado, yo puedo, en este momento, mira, yo diré, yo hasta aquí llegué, yo quiero, en este momento, dejar esto, a mí no me mandan policía, ni me meten, no, usted es libre, usted es libre, no hay ninguna coacción, ni ninguna, ha habido momentos, en que quizás, históricamente, la iglesia, por razones históricas, políticas, lo que fuera, pero hace mucho tiempo, que aquí, se respeta mucho, mucho, y hoy en día, la iglesia ha tomado, mucho, mucha conciencia, del otro, de hecho, el movimiento ecuménico, donde nosotros hablamos, y nos comunicamos, y nos acercamos, a nuestros hermanos, cristianos no católicos, ese paso, lo dio la iglesia católica, porque nos dimos cuenta, de que esto no es, esto no es como, una medicina, un purgante, que usted le da a la persona, porque hay que respetar, hay que respetar, el derecho del otro, el famoso, Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno, constituye la paz, y ahí donde está, o sea, y comienza, en un respeto personal, yo exijo, para mí, lo que yo, doy a los otros, o sea, esto es recíproco, yo te respeto, pero yo te exijo, respeto para mí, y creo que, en este momento, en que estamos viviendo, todo el mundo reclama derechos, y todos tenemos que reclamarlos, pero, muchas veces, las personas que reclaman los derechos, no respetan los derechos, derechos de los demás, de hecho, todavía nos quedan los derechos, de los no nacidos, porque aquí tiene derecho, hoy en día, hasta el perrito de tu casa, pero hoy en día, los niños por nacer, no tienen derecho, porque basta que dos o tres, gobernantes medios torcidos, o un grupo de legisladores, sin conciencia, escriban una carta, y aquí, hasta siete minutos antes, pueden matar un niño, y mientras estemos en esto, aquí todavía inocentes, que se le están violando sus derechos, y mientras estemos en esa, en esa movida, olvídese de tener paz, porque son los niños, hoy nacidos, los que están reclamando su espacio, porque ellos venían, porque los traían, ellos no pidieron venir, los trajeron, y cuando estaban llegando, les dijeron, no puede llegar, porque tu mamá, y tu papá, han decidido, que tú no nazcas, y eso, es asesinato, y violación de derechos, pero vamos a seguir, con este tema, tan impresionante, como es la justicia, y la paz, cuando vengamos, después de esta, pequeña pausa, en tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Pues aquí de nuevo, con ustedes, y tratando este tema, que es un tema, bastante denso, bastante profundo, muy actual, y que puede traer, algunas controversias, verdad, y quiero, verdad, con toda, con toda humildad, pedir, pedir perdón, si alguna persona se ofende, yo no creo, que yo he dicho nada, y a mí no me gusta, mezclar religión, con política, creo que son, dos, dos entidades, que cada una, tiene su lugar, precisamente, para poder complementarse, y para poder dejar, que una pueda iluminar la otra, pero los ejemplos que he dado, hablan por sí mismos, yo siempre creo, que cuando una persona, puede, del sentido común, y sin fanatismo, y es tan fácil, fanatizarse, desde, cositas pequeñas, partidos, de fútbol, de deporte, artistas, comida, lo que fuera, y siempre, es muy fácil, nos pasa todo, decir, lo mío, es lo mejor, que tuyo, pero hay cosas, que, que hablan por sí mismas, y cuando, de un país, hay cosas, que usted puede, es como un estetoscopio, cuando en un país, comienzan a salir, miles, y no cientos, miles, y miles, y miles de personas, algo está sucediendo, porque, nadie deja su terruño, y lo poquito, que pueda tener, o lo mucho, que pueda tener, por gusto, para empezar, inclusive, en países, que son, muy diferentes, y no solamente, en el idioma, sino en las tradiciones, y en la manera de vivir, y eso, yo creo, que es un signo, un signo, que, si yo fuera, alguien, en las Naciones Unidas, o en la organización, de Estados Americanos, yo creo, que son cosas, que son, como, es como si usted ve, una persona, que camina bien, y de pronto, empieza a cojear, y lo viene un día, y lo mira dos días, y la cojera, y tiene un día, y decir, mira, a ti te pasa algo, porque, porque estás cojeando, ¿no? O si yo empiezo a ver, a una persona, que empieza, a leer así, con los ojos, dice, chicos, te pasa algo, con la vista, necesita espejuelo, pues cuando, en un país, comienza la gente, a salir por montones, y, y las libertades, básicas, de la expresión, de la prensa, de, 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 de confesión, de su fe, comienzan a ser coaccionadas, no es cuestión, de que usted esté a favor, o en contra, es que usted tiene que estar ciego, para no ver lo que hay, y como siempre, les traigo un texto, yo quisiera, la verdad, que, que fueran, o marcaran, o anotaran, el capítulo 5, el completo, del 5, del 3 al 11, de San Mateo, que son, la verdadera dicha del hombre, y también, esto lo pueden conseguir, en Lucas, capítulo 6, versículos, del 20 al 23, pero Mateo, lo tienen bien, bien clarito todo, y fíjense, que en el, en el, versículos, 9, 10 y 11, también el 6, dichosos, los que tienen hambre, y sed de justicia, pues, él, hablando de Dios, él hará, que se, cumplan sus deseos, pero, quisiera que seamos, lo subrayara, o lo anotara, el, el 9, 10 y 11, porque fíjense, lo que dice el 9, dichosos, los que procuran la paz, pues, Dios los llamará, hijos suyos, dichosos, este es el 10, dichosos, los que sufren persecución, por hacer la voluntad de Dios, pues, el reino de Dios les pertenece, y entonces, el 11, dichosos ustedes, cuando la gente los insulte, y los maltrate, y cuando por causa mía, los ataque, con toda clase de mentiras, alegrense, estén contentos, porque van a recibir, un gran premio, en el cielo, pues, así también persiguieron, a los profetas, que vivieron, antes que ustedes, entonces, ustedes pueden ver aquí, que hay un fundamento, y que no es cuestión, de que yo esté, diciendo cosas, que no son, sino que hay, unos derechos, unos derechos, inalienables, que son parte, de quien somos, y que no me los da, ningún gobierno, me los da Dios, y ningún gobierno, los puede violar, porque entonces, ese gobierno, se convierte, en un antigobierno, se convierte, en un gobierno, opresor, maltratante, y dictatorial, y aquí, inclusive, esto mismo, yo, cuando he visto, todo lo que ha pasado, con nuestros hermanos, venezolanos, y lo más triste, es que aquí, inclusive, en este país, personas, que apoyando, a todo lo que ha sucedido, con Maduro, o sea, esto no es cuestión, y vuelvo a repetir, no es política, hermanos, Venezuela, y a mis hermanos, venezolanos, miren, yo los tengo, en el corazón, ustedes han pasado, lo que nunca tenía, que haber sucedido, claro, hay que ser, justo, los gobiernos, anteriores, dieron paso, a todo esto, con respeto, a mis hermanos, venezolanos, como los gobiernos, abusadores, y dictatoriales, de Cuba, dieron paso, a esto, lo que ha pasado, en México, o sea, hemos abierto, la puerta, porque, porque la gente, sencilla, la gente, que no tiene, mucho, o no tiene nada, llega un momento, que dice, bueno, yo no tengo nada, que perder, vamos a darle, una oportunidad, a esta gente, lo que pasa, que esta gente, no es cualquier gente, esta gente, utiliza, la, el deseo, la hambruna, la necesidad, la falta, de todo, de estas, grandes minorías, para prometerle, algo, que no están dispuestos, a dárselo, y si se los van, a dar, se los dan, con cuenta gota, y con una cantidad, de ataduras, que todo, tiene que ver, si haces lo que te digo, entonces, todo es lo que te prometí, y eso, eso, eso es, eso es, maldad, porque si los otros, fueron malos, porque no le dieron, lo que ellos tenían, derecho de recibir, estos, aprovechándose, de la inocencia, y del voto, de confianza, que muchas veces, esta gente, lucha por ello, y cuando llega, si te veo, no te conozco, y yo les pongo, el ejemplo, de lo que yo viví, yo era niño, pero, ya tenía, yo tenía, nueve años, cuando todo sucedió, en Cuba, y yo me acuerdo, la famosa revolución, y todo era, para que, se quitaran de encima, la dictadura, del Fugencio Batista, para devolverle al pueblo, que la cuestión, que la, que los abusos, que la, y todo el mundo, porque la revolución cubana, que, es una revolución, que en Deya, no se ha dicho todo, porque, Fidel Castro, básicamente, estaba en la Sierra Maestra, pero, en La Habana, no había nada, y, y que pasó, Batista, cogió, y dijo, ustedes quieren a Fidel, pues, cogió un avión, con su familia, y se fue con su fortuna, Fidel, viene en una caravana, de una punta a la otra, en un gran, una caravana de triunfo, ahí no hubo ni un disparo, le dejaron, o sea, no había necesidad de esto, claro, cuando él llega, empieza, discriminadamente, a hacer lo que hizo, yo lo vi, porque lo vi por televisión, los famosos juicios, a oficiales, del ejército, de Batista, que parecían, circo romano, la gente, aquello era, yo me acuerdo, de niño, viendo aquello, en la televisión, comenzaron a hacerse, juicios arbitrarios, que el famoso, juicio, que es de aquellos pilotos, que, los campesinos, dijeron, mire, ellos, porque tenían que bombardear, y tiraban las bombas, donde no había nadie, o sea, nunca, nos bombardearon, y, 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 el jurado, lo salió, lo sacó absueltos, pero, yo no, a eso hay gente que matarlo, y fusilado, la cantidad de fusilamiento, las torturas, empiezan a desaparecer personas, el primer presidente que tuvo Cuba, que fue Urrutia, claro, como, él vino, pues como todo era, no, no, yo hago esto, para que haya elecciones, y para que haya, un sistema democrático, y demás, pues, entonces, cogieron, y le dieron al doctor Urrutia, la presidencia, y Urrutia, que era un hombre, preparado, un hombre, versado, en lo que es la democracia, los derechos básicos, pues, cogió, y dijo, bueno, pero cuando empieza, se dice, no, 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 usted es presidente de nombre, aquí que manda soy yo, y tiene que inmediatamente, exiliarse, en una embajada, y lo estaban buscando, para eliminarlo, después el otro presidente, que hubo, que fue, el doctor Urrutia, ese se suicidó, nunca hasta hoy, se ha sabido por qué, y ahora hay uno, que supuestamente hay, pero entonces, después de Urrutia, la famosa frase, elecciones, para qué, si yo estoy aquí, y de pronto, años, y años, y años, donde había una persona, que sabía de agricultura, de ingeniería, de ganadería, de salud, de educación, y un país, que con toda la dictadura, y todo estaba a un nivel, 60 años después, hace unos meses, en Cuba, no había pan, pan para comer, y pueden decir, que es el bloqueo, que todas esas cosas, pero en Cuba, llegan muchas cosas, por México, por Canadá, por América Latina, de Europa, vienen montones, y si usted tiene dinero, y usted tiene euros, o tiene dólares, usted puede tener ahí, de todo, pero lo que pasa, que en Cuba, ahora si hay dos clases, ve, antiguamente, más o menos, había una clase media, había su gente, con sus negocios, hoy el gobierno, es dueño de todo, y ahora están, los que tienen que, fíjense, y esto, es un poco, es un chiste cruel, pero para que usted vea, que yo no lo sabía, dice, hoy, la gente que echa para adelante, son los que tienen fe, y cuando a mí me dijeron, ¿cómo que los que tienen fe? Dicen, sí padre, los que tienen familias, en el exterior, esos son los que viven bien, miren, sabe cómo es el humor nuestro, latinoamericano, los que tienen fe, los que tienen familias, en el exterior, son los que viven bien, los que no tienen familia, en el exterior, que les parte un rayo, por encima, y que tengan que ver, entonces ustedes ven, la prostitución, que hay en Cuba, indiscriminada, el mercado negro, la corrupción, y usted dice, pero aquí no se hizo, una revolución, que era del pueblo, nunca fue del pueblo, hermano, y es lo que está pasando, por eso, la injusticia, está mala, porque circunstancias, crean situaciones, para que puedan llegar, estas personas, que con la necesidad, la carencia, la angustia, y el dolor, y sobre todo, el deseo, de tenerlo elemental, jugando con esas, con esas carencias, se presentan, como salvadores, y cuando se montan, no hay quien los baje, porque lo primero, que hacen es, como dije hace un momento, eliminar, todos, los derechos, de prensa, de libre expresión, de todo, de partidos políticos, y lo segundo, es, cambiar la constitución, y cambiar la constitución, porque, elecciones, para que todos, todos son iguales, fíjense, para que puedan quedarse ahí, perpetuamente, y yo le digo, coge un complejo, del sagrado corazón, promesas de vida eterna, aquí estoy, hasta que a mí, hasta que yo quiera, o haga los chanchullos, que haga, porque Fidel se fue, pero se quedó Raúl, y ahora dicen, que hay un presidente nuevo, pero el presidente nuevo, tiene que responderle, al partido comunista cubano, y Raúl, es el presidente, del partido comunista cubano, y si vas para Bolivia, va a pasar lo mismo, con el presidente de Bolivia, y si vas a Nicaragua, lo mismo en Nicaragua, y ahora, tengo entendido, que México, por lo mejor, va por ahí también, o sea, digo, pero, pero, ¿por qué? Porque, no hemos querido, tomar en serio, lo que la iglesia, nos ofrece, dice, ahí viene el cura, hablando de iglesia, no, no es el cura, hablando de iglesia, la iglesia, tiene, una justicia, social, lo que pasa, que la mayoría, de los políticos nuestros, que se llaman católicos, nunca han leído nada, y también, yo tengo que aceptar, que muy pocas dioses, las hay, pero no como teníamos que tener, no hay institutos, a nivel de pueblo, donde se, se promueva, la justicia social, de la iglesia, los derechos, ayudar a los, a los jóvenes, en las escuelas católicas, a ser empresarios, a ser, personas, de negociantes, a ser políticos, la carrera política, es muy bonita, y es una, una ciencia, que se estudia, ciencia política, derecho, derecho internacional, para poder hablarse, las naciones, y respetarse, una a otra, eso, una ciencia, eso se estudia, pero estudiado, dentro de un contexto, cristiano, donde uno reconozca, que los derechos, que todos nosotros tenemos, usted sabe, donde sale nuestro derecho, a, a tener lo básico, a poderme expresar, a, a que se me respete, a tener mi espacio, a tener lo esencial en la vida, educación, y salud, y demás, eso no viene de ningún gobierno, ni de ningún partido político, eso me lo da a mí, que yo estoy creado, a imagen, y semejanza, de Dios, y como Dios me creó, y nos creó a todos, igual, todos nosotros salimos, de las mismas manos, que son las manos de Dios, los derechos tuyos, son los míos, y cuando se te violan los derechos, a ti, se me violan a mí, por eso es que hoy en día, hay, hay, entidades, ¿verdad?, de los famosos derechos humanos, la violación de los derechos humanos, que se siguen violando, pero a troche y moche, ¿eh?, y la gente, tenemos que estar muy conscientes, y los que vivimos en este país, tenemos que valorizarlo, y tener mucho cuidado, aquí últimamente, hay gente, que está con unas ideas, y unas cosas, muy raras, muy raras, y aquí hay personas, que porque está en poder, o sea gubernamental, o sea federal, creen que ellos pueden, no, así no es, así no es, y usted tiene el derecho al voto, aquí todavía, aquí todavía, votar, es muy importante, ¿por qué?, porque nosotros tenemos que entender, que por lo que usted vota, es lo que usted tiene que vivir, por lo menos aquí son cuatro años, que aunque pasan rápido, el problema está, que cuando en esos años, se hacen leyes, a no ser que haya algún acontecimiento, imponente, las leyes se quedan, y cambiar leyes no es fácil, entonces, por ejemplo, esas leyes del aborto, la ley de, de lo que tiene que ver, con el matrimonio, la vida, miren todo lo que ha pasado, con después que hicieron, el famoso Robert Keynes-Wayt, la famosa ley del aborto, miren todo lo que, miren a donde hemos llegado, siete minutos antes, y nada más y nada menos, que la manzana, la ciudad manzana, la ciudad que no duerme, Nueva York, y como es otras cosas también, el derecho a la propiedad privada, que eso no tenemos mucho tiempo, todas personas tienen derecho, a su propiedad privada, claro, no es un derecho absoluto, es decir, si yo tengo este espacio, y en este momento, ese espacio es necesario, porque de ahí depende, algo para el beneficio de todos, y es un beneficio, que está en beneficio de todos, contrarrestando, con un beneficio muy privado, yo tengo derecho, a que a mí se me compense, pero yo también tengo que respetar, el derecho de todos, por lo mejor hay un banco de agua, y es necesario para, indispensable para, la contribución a todos, o sea, que el derecho a la propiedad privada, no es absoluto, pero es un derecho, que todos tenemos, y se regula, y todo, pero yo tengo derecho, a la empresa privada, yo tengo derecho, a mi libre expresión, yo tengo derecho, a que a mí se me respete, y yo tengo el derecho, y la obligación, de respetar los demás, que aquí últimamente, se habla, pero hay grupos que, han luchado mucho, porque se les respeten sus derechos, pero cuando usted dice algo, que a ellos no les guste, te caen encima, te insultan, y hasta te agreden, ¿por qué? porque yo no estoy de acuerdo, esto ha sucedido, hace poco en Puerto Rico, a un sacerdote muy valioso, porque estaban viéndose unas vistas, sobre el aborto, y allí mismo, a un sacerdote, un grupo de mujeres, leen malas palabras, y le fueron a agredir, mire, un momentito, un momento, que los tuyos comienzan, donde terminan los míos, y los míos, empiezan donde terminan los tuyos, y esto lo que hace falta, es madurez, y por eso los niños, hay que empezar con ello, los derechos, van de la mano de las obligaciones, y las obligaciones, van de las manos de los derechos, y ese respeto, al derecho ajeno, constituye, la paz, y la paz, es fruto de la justicia, cuando hay injusticia, no busquemos la paz, la paz, no es que, yo te callo, y entonces aquí, todo está bien, no, porque tú eres un volcán, en vías de erupción, y cuando puedas, te vas a desquitar, la idea es, hablar, dialogar, y si hay que pasarse 20 horas, dialogando, y sobre todo, gente que vaya, tomando conciencia, y eso empieza con los niños, eso empieza con los niños, el compartir, el respetar, el reconocer, la envidia, la discriminación, el avasallamiento, el bullying, el bullying, el que puede más, el que puede menos, van poniendo, los cimientos, y la base, para que se le violen, los derechos, claro, el muchachito, que es un, no es tan, no es tan, crucito, tan fuertecito, como el otro, el otro viene, y por eso el bullying, es malísimo, porque el que hoy, hace bullying en la escuela, mañana se monta, que el gobierno, y hace bullying, con los que no piensan, como él, esto, esto es clarísimo, por eso, uno tiene la casa, tu hermanito, respeta, no seas abusador, el que es abusador, con un hermanito, es mañana un abusador, con la novia, y con la mujer, y yo creo, que uno tiene que estar, muy atento, porque hoy en día, como los niños, están con sus tabletes, y sus teléfonos, no nos damos cuenta, y hay que ver, mira, préstale esto, a tu hermanito, ayúdala, ayúdala a tu hermano, cuida a tu hermano, compartir, las comunidades, eclesiales, fomentar todo esto, y mucho ojo, mucho ojo, porque la violación, de los derechos, básicos, va trayendo, un resquemor, que un día, estalla, entonces tenemos, todos estos grupos, de terrorismo, y de guerrilla, y de cosas, que miren, como tenemos, bueno, yo pudiera ahora, bajar aquí, un mapa, de América Latina, y decirle, busquen aquí, un lugar, donde no haya habido, un gran conflicto, que haya reclamado, montones de, vidas y demás, porque tenemos, las famosas mujeres, vestidas de, de negro, en la plaza, ahí en Argentina, en Buenos Aires, las madres, y ahora las abuelas, pero esas mismas madres, también se unen, a las mujeres, vestidas de blanco, en La Habana, que lo que hacen es, ir de una iglesia, salen de misa, y porque van caminando, caminando, con una gladiola, en la mano, les dan unas palizas, y las arrastran, por la calle, porque famoso acto, de repudio, porque no piensan, porque lo que están reclamando, donde están nuestros hijos, y porque están presos, cuando muchas veces, no hay ninguna, razón, de peso, ninguna, ningún acto criminal, o sea, lo que pasa es, que muchos noticieros, y cosas, esconden las cosas, porque aquí ha llegado, a haber tanta injusticia, que aún a veces, los noticieros, como vienen cargaditos, porque si me dan, me dan facilidades, pues entonces, yo no digo nada, porque entonces, yo vendo la noticia, y así no se puede hermano, porque mientras nosotros, no tengamos, equidad, igualdad, y le tratemos, de dar a cada uno, lo que cada uno, se merece, no vamos a tener paz, no, no vamos a tener paz, y fíjense, si la paz, va unida, a lo que es lo mejor, lo más noble, lo más positivo, de cada uno de nosotros, que cuando en Belén, nace el niño Dios, nace nuestro Salvador, Jesús, dice en los ángeles, fíjense que lindo, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz, a los hombres, de buena voluntad, y quienes son los hombres, de buena voluntad, los hombres, y mujeres, por supuesto, que le dan, a cada uno, lo que cada uno, se merece, lo que es propio tuyo, lo que es propio mío, lo que tú, y yo hemos recibido, del mismo Dios, y lo que cada uno, de nosotros, por ser hijos de Dios, nos merecemos, bueno, hemos llegado al final, de este programa, y quisiera terminar, verdad, pidiendo la bendición de Dios, sobre este país, porque no es perfecto, pero no hay país perfecto, mientras estemos en esta tierra, a la perfección, podemos acercarnos a ella, pero si es verdad, que es un país, que ha recibido millones, y millones de personas, y que en este momento, se está tratando este tema, que hay que pedir mucho, y tratar de, ser objetivo, y de no estar, tirando para aquí, para allá, porque tirándonos, y argumentando, y sacando cosas, fuera de contexto, no conseguimos, sino buscando, y tratando, en ambos partidos, y la gente, y sobre todo, gente de peso, y de buena voluntad, que busque cosas, que sean, de bien para todos, para nuestra gente, y para todos los, que vienen a este país, porque este es un país, que es ejemplo, que está hecho, de inmigrantes, serán tres, o cuatro generaciones atrás, o serán, que llegaron ayer, pero aquí, todos los países, han formado, este gran país, que sigue siendo, sigue siendo, un país, que da oportunidad, aquí hay gente, que ni sabe el idioma, y tienen su negocio, crían a sus hijos, y sus hijos, después llegan a estar, puestos en el gobierno, y en la dirección, del mismo país, así que, que Dios bendiga, este país, bendiga a todos, nuestros países, que Dios, dé sabiduría, para que pongamos gente, donde tienen que ir, que garanticen, esos valores, que Dios nos ha dado, por ser, criaturas, e hijos suyos, y que Dios, me los bendiga, y por favor, no dejen de, de escribirnos, y de, mandarnos, sus, sus oraciones, y su acompañamiento, para nosotros, es muy importante, almundogira, arroba, ewtn.com, es muy importante, y su donativo, de su oración, su acompañamiento, y su aportación, material también, porque de eso, es que vive, este canal, y acuérdense, que ustedes y yo, tenemos un, un pacto, ah, se me olvidaba, cualquier cosa, usted puede llamarme, yo estoy, en el teléfono, 787, 762, 0375, allí a la orden, con mucho gusto, Santa Virarita, tiene una frase, Santa Virarita, abriendo puertas, para Cristo, esas puertas, están abiertas, para Cristo, y también para ustedes, y recuerden, que tenemos un pacto, yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí, y juntos por el mundo, que Dios me los bendiga, me los guarde, y me los proteja, de todo mal, y que Dios los bendiga, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima, en este, tu programa de siempre, mientras, el mundo gira. Música, Música, Música,